Voy a intentarme de jugar una de las canciones más difíciles de este juego. A ver si le puedo sacarle full combo o menos fallos. Así que, sí, pero esto no sé cómo va a resultar, pero espero que resulte de una manera muy bien. No tan mal. Así que, aquí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 soporte en este canal mio voygamerfana por favor de verdad quiero llegar a los 100 suscriptores literal quiero ser mas grande en youtube asi que nos vemos en la proxima voygamer fuera voygamer fuera debo planear el como decir un video terminar bueno adios y y